¡Ay! Ahora sí, con los gallitos se goza así Con sentimiento y sabor Linda, bella, muchachita, chiquitita y cariñosa Mi corazón me robaste Linda, bella, muchachita, chiquitita y cariñosa Mi corazón me robaste Por donde quiera que vayas, mi corazón te llevará Por donde quiera que vayas, mi corazón te llevará Para ti, mi muchachita Allá en Quiritagua Con amor te canta Juan Y un saludo grande Para Luis Jaramillo Y Rubén Albán ¡Que lo vayas! Recordando de ti mi amor Viste triste en el congoyo Al saber que estás muy lejos Recordando de ti mi amor Viste triste en el congoyo Al saber que estás muy lejos Por donde quiera que vayas, mi corazón te llevará Por donde quiera que vayas De mi nunca te olvidarás Música 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 Linda, bella, muchachita, chiquitita y cariñosa Mi corazón me robaste Linda, bella, muchachita, chiquitita y cariñosa Mi corazón me robaste Por donde quiera que vayas Por donde quiera que vayas, mi nunca te olvidarás Por donde quiera que vayas, mi nunca te olvidarás Te lo dice Juan Con corazón de oro Música 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 Música